Hola, me voy a hacer un Get ready with me o arréglate conmigo Va a ser super casual Como pueden ver no estoy en mi casa, estoy en un hotel Y de hecho No dejé que entraron a hacer el cuarto hoy Porque me quedé jetón en la cama Entonces si, el cuarto medio vestiré en la cama Pero está medio tirado atrás Y de hecho ya está medio nublado Pero mejor no, entonces dije pues voy a grabar No sé si se puede ver, voy a tratar de grabar afuera Ya no se ve, no es como que la gran vista Pero bueno, bye Pero aún así, aunque está medio nublado Está perfecta la ventana porque está gigante Y la vi y dije, perfecto Voy a tener mucho tiempo libre Para poder grabar un Get ready with me La verdad que me gustaría grabar más videos Pero no tengo como que Mi maquillaje y cosas así Ya grabé como el maquillaje que me traje este viaje Entonces Pues ya no sé que más grabar Solo como un Get ready with me No les dije donde estoy, estoy en Suiza Y está super bonito Este video va a ser como super casual Como hablando del maquillaje que me está gustando últimamente No sé si puedan ver Estoy super broncea del cuerpo todavía No sé si se puedan ver Pero de la cara ya se me está cayendo Entonces como que estoy medio dispareja Y tengo como que marcas del sol Pero hasta eso mi piel no está tan mal O sea, sí tengo algunos granos Pero en serio Esto es como buena piel para mí Y otra cosa es que vean mi pelo En serio ya se le cayó todo el color Todo el color Porque obviamente lo he estado metiendo al cloro No me lo he retocado en años Como que me ha estado valiendo Madres un poco el pelo Porque me son vacaciones Y aparte me toma muchísimo tiempo Retocármelo y no he tenido tiempo Y la verdad que no sé qué quiero hacer Como que una parte de mí me lo quiero cortar otra vez Hace mucho me lo corté Hace como dos años No sé Es que es tan fácil tener el pelo corto Y también otra parte de mí Como que ya no quiero pintarme el pelo Como regresar a mi color También no sé qué voy a hacer la verdad Pero bueno No sé por qué estar dando mi pelo Voy a empezar No traje tanto maquillaje O sea, sí traje Pero ahora sí muchísimo Me voy a limpiar la cara primero Con esta agua micelar Entonces se fuera Es la de té verde Y la verdad que me gusta mucho Esta como agua micelar De crema traje esta de Origin La verdad solo porque era como que una mini que tenía Y es que mi piel obvio está súper Seca Este Ojalá este video no sea Como súper aburrido Lo que me está encantando Es este primer que les enseñan De Makeup Forever Yo uso primers Pero siempre uso como primers hidratantes O que te den glow Pero la verdad que nunca uso primers así Este es el Smoothing Primer Que se supone que va a ser como que tu piel lisa Y en serio Sí sirve Está cañón Es como si te pusiera ¿Saben como el efecto de Snapchat? O sea que tu piel se ve como un poquito más perfecta No sé pero se ven menos las Como poritos así Y en serio Sí funciona este primer Me lo habían dado hace un buen Y la verdad que nunca lo había abierto Me está encantando Entonces Sí La verdad que lo recomiendo Después de ponerme la crema Le pongo Como así Y lo pongo Como en la Sonate Ya me puse mucho Ahorita quito tantito Aquí En serio Está increíble Este primer Ya había probado Por ejemplo Como parecido Smashbox Lo probé pero no mucho tiempo Pero no sentí O sea como este Que en serio Vi la diferencia La primera vez Le hice el Professional Y tampoco sentí Como que Wow La mega diferencia Mis labios están Super secos Me voy a poner el Lip Glow Dior Lip Glow Y obvio Estoy de vacaciones Por si piensan Porque estoy en Suiza Estoy de vacaciones ahorita Me quedan como 10 días Y se acaban mis vacaciones Y de base Voy a utilizar Una mezcla Mezclé estas dos bases Hace como dos días Y me gustó Igual no es como que Las llevo usando Muchísimo tiempo La de Giorgio Armani La Luminous Silk Foundation La super famosa base Me la compré en el aeropuerto De venida Y hace ser super oscura Pero es que me veo más morena Y no tengo bases oscuras Y la quería comprar Más oscura Aparte de que Este es como Muy ligera Entonces se puede Difuminar O la puedo mezclar Y esta es la 6.25 O sea vean Pero la verdad Que me gustó el color Aunque es más oscura Y la que yo traje A este viaje Fue la All Nighter Este es el número 4 Que he hecho también Normalmente es más oscura Pero ahorita Como estoy un poco bronceada Es más clara Entonces la voy a mezclar Esta la he usado Solo dos veces Esta es mi tercera vez Entonces No sé como que les puedo decir Mi super opinión Este es un pump Y voy a poner Como medio pump De la All Nighter Ok eso fue como un pump Pero la All Nighter Se Oxida muchísimo La voy a mezclar Se ven super claras Pero les juro que no Y Si Este No sé Tengo ganas de como que Full cover hoy La voy a poner con mi Beauty Blender Y la usé el otro día Como les digo Estas dos mezcladas Me gustó mucho El efecto Tengo que seguir como que Probando la La de George Armani Todo el mundo Hablaba de ella Y de venida En el aeropuerto Aparte de que es más barato Tenían 30 descuento Si comprabas más de una cosa Y Quería comprar un lipstick De Tom Ford Vi el stand De George Armani Y hace mucho tiempo Quería probar esta base Y no tenemos George Armani En mi Sephora Tienen Pero en otros Sephoras No en el que yo trabajo Entonces Pues ya Lo voy a probar Y en serio Hasta escogí el color Super rápido Pues porque ya estaba En el aeropuerto Y me tenía que ir A mi sala Y así Como que fue un poco Impulso Pero la verdad Que no me arrepiento Porque me salió O sea Muchísimo más barato O sea imagínense 30 descuento Y luego de que Es muchísimo más barato En el aeropuerto ¿Por qué estoy hablando tanto? Perdón Y Algo así Y ahora me voy a poner Concealer O corrector Me acabo de comprar Este en el aeropuerto Es el MAC Pro Longwear Concealer Me encantaba este Pero el que yo tenía Era muy claro Entonces me quería comprar Un oscuro Aparte me acordé Que me encanta este concealer Aunque odio el empaque Y de hecho El concealer Que tenía Mi otro Pro Longwear Se le fregó El Pump Este ya me estoy difuminando El Concealer Y vean Lo único que no me gusta De este concealer Es que sale tanto producto Que termino usándolo Casi todo Y es demasiado ¿No? No sé muy intenso Voy a poner Setting Powder Estoy usando este de Beca Odio Este polvo para viajar O sea vean El empaque es gigante Pero yo te lo puse en algodón Para que no se Volara todo Y la verdad que este polvo Me está gustando Mucho Porque Sella las cosas Pero sin Dar El efecto Completamente mal Se lo voy a poner Dentro de abajo De mis ojos Y luego Un poquito Muy poquito Como que no quiero En toda la cara Pero en esta zona A mi me hago el contorno El BB Estoy usando Bueno ya en toda la cara Ahora me voy a contornear Usando este polvo De Marc Jacobs Para contornear Como pueden ver Me encanta Este se llama 40 Mirage Filter Blush Y iluminador Voy a usar esta paleta De Beca Me encanta esta Se llama La Sun Chaser Aparte que es perfecto Para viajar Hasta cuando estoy En la casa La estoy usando muchísimo Viene con este bronzer Este blush Que es mate Y opal Voy a usar el bronzer Porque obvio Aparte de que mi Pues Mi cuerpo Estaba no reno Entonces lo tengo Que como que emparejar Voy a poner un poco De blush Y ahora iluminador Opa Ya saben Que amo Iluminador Y más Los de mercado Saben esto Precioso Y si Me emociona Masiado Y ahora Es cuando Me gusta Ponerme El Setting Spray Traigo este De All Nighter De Urban Decay El empaque Pero en realidad Adentro trae El Quick Fix Que es el que huele a coco Les voy a poner una imagen Amo ese spray Entonces lo puse aquí En esta mini botellita Huele a coco Como con bloqueador Me encanta Y se supone Que es hidratante Y me gusta Ponérmelo Ahorita Porque A veces me lo pongo También antes de maquillaje Pero la verdad Que también me gusta Después del maquillaje Pero la verdad Que me gusta Ponérmelo ahorita Porque como que No le veo el caso Ponerte Como que El Setting Spray Arriba de la sombra Arriba del rimel Por lo menos No sé Se me hace como que Raro Estoy usando este Delineador De NYX Que es como Estilo el Browish De Anastasia Yo tengo Desde hace muchísimo tiempo Se llama Brow Pencil Wow En el color Ash Brown La neta Ni siquiera sé Por qué tengo ese color Normalmente no me gustan Los Ash Brown Y la verdad Que casi no soy De lápiz Pero Para viajar Me está gustando Aparte de que Siento que mis cejas O sea No están Tan mal No sé si van a ver Pero en serio Aquí adelante Es como que el problema Es como que Qué onda Yo creo que me voy a hacer Las cejas Y ahorita Regreso Porque en serio Vean lo que estoy haciendo Ya acabé más o menos De hacerme las cejas No me juzguen No me quedan perfectas Ahora me voy a hacer Los ojos En un modo De hacer gran cosa Bueno Sí me voy a hacer gran cosa Más o menos Tengo este mini Perdón si me ven diferente Pero es que Entró mi novio Y ya se fue Por fin Y obviamente Me da pena Grabar en frente de él Este Pero se fue Porque tenía que hacer Unas cosas Entonces voy a seguir Con el video Voy a usar La paleta De Makeup Geek Con Manny M.U.A Es súper vieja Pero me acordé Que como me encantaba Y más viajar con ella Porque tiene como que No sé Todos esos colores me gustan Este lo voy a poner En todo mi párpado ahorita Nada más para sellar Y sí Me gusta mucho esta paleta Y voy a usar Esta brocha Para el crease Es de Makeup Forever Es la 242 En serio Me encanta Es súper suave Voy a usar estas dos En la parte de afuera Me encantan Las sombras de Makeup Geek También me han estado encantando Ahorita las sombras En polvo De Colourpop En serio Se parecen mucho De calidad Me encantan Y también son súper baratas No sé cuáles son más baratas De hecho Acabo de hacer un pedido Como súper grande De Colourpop Entonces Estoy emocionada Ahora voy a agarrar esta brocha De Real Techniques Y voy a agarrar Esta que es un poquito más oscura Como café Y voy a traer La sombra como Para arriba Y para afuera Es algo que he estado haciendo últimamente Y Como que me gusta Siento que hace que mi ojo Se vea menos Chico Y como No sé Como que abre la mirada Una brocha más pequeña Y voy a agarrar El café oscuro Otra vez Y solo lo voy a poner Como que No sé por qué Estoy haciendo como que Tengo ganas de hacer Un poco natural Voy a agarrar Estas mismas dos sombras Y lo voy a poner En la parte de abajo Y voy a agarrar Esta brocha chiquita Y voy a hacer Este color El café oscuro Y también es mate Y lo voy a poner Solo en esta parte Como si fuera delineado La he cagado Pero no importa Puedo dar una brocha Y Lo difuminas Bueno miren Miren las pestañas de abajo Este es De Clinique Solo me voy a poner Rimmel Y pestañas postizas Y voy a usar Este frisador O enchinador de pestañas Que lo acabo de comprar El super famoso Shoe Humera Lo acabo de conseguir Y era super famoso Y dije como que A ver si Si es verdad Y la verdad Que lo compré Yo llevo usándolo Esta semana Y o sea Definitivamente Es el mejor Enchinador de pestañas Que todo No está en serio Si o sea Vean eso Enchinador de pestañas Cañón Me encanta Estoy usando El Rimmel De Chanel Esta es una mini muestra Le Volume De Chanel En color negro Es una de las Como best sellers De Chanel Y me está encantando Da mucho volumen Yo siento Yo tengo Poquitas pestañas Y me gusta mucho Estas La verdad Que no me acuerdo Como se llaman Son de Ardell Hombre voy a tratar De investigar Y les dejo el nombre En la pantalla Pero Son de la línea Como soft touch Que se sienten Como más suaves No se sienten fake No se me encantan Este tipo de pestañas Aparte que me encantan Las pestañas de Ardell Son super fáciles de limpiar Y no son caras Amo estas pestañas Y solo conseguí un par Pero voy a tratar De ver si las puedo conseguir En internet Porque Donde yo vivo En serio no las consigo Y Ay tengo rímel aquí arriba Ya me puse las pestañas Y paré el video Y me da pena hablar fuerte Porque mi novio está en el baño Acabo de regresar Y he estado yendo todo lo que digo Y me da pena Pero bueno Les quiero enseñar las pestañas No se si pueden ver Pero vean Que bonitas Están O sea No se A mi me encantan Si están medio grandes Pero No se Tampoco están tan grandes Ya las usé como 3 veces La tercera vez Y como que no las he limpiado Muy bien Y ya solo me voy a poner lipstick Y no me juzguen Y no me juzguen TF Y lo usé ayer Por primera vez Pero como me lo re apliqué Porque es cremoso Entonces obvio Pues no te duela en todo el día Huele super rico Me huele como a vainilla Pero un poco como a lipstick De toda la vida Me recuerda mucho En el olor A los de MAC Ay estoy loca Y de hecho la consistencia Por lo menos estos Me recuerdan mucho también A los de MAC Los Cream Machine Entonces O sea No siento que Ay es que valga la pena Caña en comprarte estos Porque no En serio me recuerdan muchísimo A los de MAC Cream Machine de MAC O también otras marcas O sea Maybelline y así O sea Pero Luego ya estás comparando Como que la marca Y el empaque tan bonito Y sí Obvio no me voy a comprar muchos Pero me encanta Como se ve Es como un rosa Clarito Como todos los días Humectante Y sí Acabé Este fue Me get ready with me Espero les haya gustado Este arreglate conmigo Y ojalá no me tarde muchísimo En editarlo Y subir este video Porque me tardó mucho En editar Nos vemos en el próximo Bye